Bueno, pues empezar como cada año, esto es un clásico. Yo tengo 72 y siempre de mi vida he estado aquí este día. Con lo cual esto es un clásico, venirle a poner las flores a Fermín Salgochea y nosotros este año como asociación nos sentimos altamente satisfechas porque vamos a terminar la ruta Fermín Salgochea, ruta que a la tarde se la viene por Cádiz y ahora lo repito, nosotros se la cedemos al Ayuntamiento de Cádiz, a partir de hoy deja de ser para los carizanos, deja de ser de la asociación porque bueno, si la queréis meter en ruta como ustedes veáis, nosotros se la cedemos al Ayuntamiento y nada más. Yo creo que la historia está salpicada afortunadamente de personas importantes y también está salpicada de buenas personas, en el caso de Fermín Salgochea se unen de esos dos elementos, los hombres importantes y las buenas personas yo creo que reflejan con bastante exactitud lo que significó Fermín Salgochea para esta ciudad. Nosotros como cada año nos juntamos para montar la memoria de este gaditano y bueno, simplemente reivindicar su memoria y la importancia y la figura de una persona que 109 años después sigue siendo ejemplo y guía para muchos de nosotros. ¿Cuál es el seminario? ¿Cuál es el seminario? ¿Cuál es el seminario? Gracias por ver el video.